Miren angelitos, tengo aquí los dos increíbles huevos, el problema es que un huevo es un poco grande y otro es un huevo chiquito, así que ¿quién quiere el huevo grande? ¿y quién quiere el huevo chiquito? Yo mami, yo quiero el huevo grandote, a mí me gustan mucho los huevos grandes, y encima si son de chocolaje, en zambio a mi hermanita no le gustan mucho los huevos. Que mentiroso eres primito, a mí me gustan los huevos fritos y cocidos, y más si son huevos de chocolate. Ya ya ya, menuda mentira más grande, cuando tu en la última vez cuete un huevo. No me acuerdo, pero si me acuerdo de la última vez que partió un huevo. Paren de pelear, o si no me comeré yo sola estos dos huevos. Eso primita, para de pelear. Que bien, hoy comeremos pollito frito. Ya ya, que sepas que no caen. Ninguna gracia. Yo más bien me merezco los dos huevos. Tú no te mereces nada, ¿a que si mami? Mami, ¿y nuestros huevos dónde están? Diablo, señorita. Diablo, señorita. Nope. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bro.